Por amor Yo hago lo que siento Y jamás me arrepiento Porque creo mucho en ti Creo en ti Canto enamorado de la vida Canto enamorado de esta canción Todo antes de ti era mentira Todo en cambio ahora es amor Es amor Es amor Por amor A tu lado me encuentro Y vivo los momentos De más dicha y pasión Por amor Yo canto enamorado de la vida Canto enamorado de esta canción Todo antes de ti era mentira Todo en cambio ahora es amor No 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 No